Seguen las varillas, nos han traído por acá directamente. Es una moneda, es una moneda, amigos. Es una moneda, nos han traído por acá directamente. Es moneda de plata. Moneda de plata. Le voy a dar la espalda a mi compañero Cherry. Le voy a dar la espalda para el otro lado. ¡Sí! ¡Sí, amigos! ¡Sí! 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 ¡Híjole! Mi amigo Cherry, nomás se me queda viendo como es un destigo y está loco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenos días para todos. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en un sitio, en un sitio nuevo. Sinceramente no sabemos cómo esté el lugar por aquí. De hecho, veníamos y encontramos miles y miles de arañas. Entonces, este, le pregunté al compañero, le digo, oye, ¿le tienes miedo a las arañas? Dice, no. Y pasan chingas corriendo. Pero, pero no le tenía miedo. Entonces, este, pues en esta ocasión ahí está el compañero Alexis. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como dice acá el compañero. Hay muchísimas arañas y, pues yo, la verdad, no les tengo miedo. Les tengo... Temor. Temor. Y, pues bueno, pues ahí está el compañero Alexis. Amigo. Y vayan y suscríbanse a su canal. A Deteccionalex, amigos. Ahí los espero. Ánimo. Y, miren, amigos, qué chulada, qué chulada. Acabamos de encontrar este barranquito. No sé, para mí, a mí se me figura algo muy bonito. Sinceramente porque, pues, habla de mucha historia. Aparte, aparte, amigos, que aquí arribita se alcanza a ver un lienzo de piedra. Entonces, eso quiere decir que por aquí no vienen las personas construyendo ese lienzo de piedra. Y posiblemente, amigos, ojalá y podamos encontrar algo bueno. ¿Una bala? A simple vista. Bueno. Entonces, pues, acompáñanos en esta nueva aventura, amigos. Y, ya saben, no olviden suscribirse y regalarnos un buen like. Ya me lo llegamos a los 100.000 seguidores y ya me lo dan las rifas. No. 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 bueno amigos aquí vamos avanzando poco a poco hemos entrado aquí a este bosque donde dicen las personas y cuentan que anteriormente aquí hubo como un tipo donde se quedaban los militares anteriormente a descansar entonces pues el día de hoy vamos a darle aquí en esta parte para ver que es lo que podemos descubrir en esta ocasión así es que pues vamos iniciando amigos vean para acá nos han traído poco a poco a poco las varillas chequen andemos caminando desde aquí de abajo de aquí de abajito y sinceramente pues está hermoso todo bueno ahora que les cuento miren por ustedes mismos que bonito se mira aquel lago que está allá chequen se mira todo bien bonito bien hermoso que se mira de hecho ahorita que veníamos miramos un venado sheriff como está muy chiquito pues no sabe todavía de eso pero muy bonito que está el venado vamos a ver ahí está una marca vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí vamos a ver A ver, aquí hay una marca Vean, aquí está Y viene, miren, miren esto Vean esto Es una doña José Fortis de Domínguez Una doña Josefita Chequen, qué chulada, eh Ya saliendo la madrina, pues ya, qué a todo dar Pero ahí lo tienen Vamos a volver a pasar las varillas de resistencia, amigos Me sigue dando marca Chequen Aquí donde estaba la marca Donde pusimos la marca con las varillas Me dio una, me dio otra marca ¿Qué pasa? Hay una marca aquí Hasta eso Está muy blandita la tierra Pero creo que al parecer le cerramos Es una marca muy buena Es muy buena esa marca Vamos a desenredar esta cosa Porque se enredó Es otra moneda Es otra moneda amigos Otra moneda más Es otra moneda Y esta es una de 20 centavos 20 centavos de la pirámide 20 centavitos de la pirámide Ahí la tienen Por aquí abajito Anda el compañero Alexis 20 centavos de la pirámide Hay algo más aquí en este lugar Sí Sigue marcando Ah miren No me había percatado Aquí así Va una vereda Y parece como que es una vereda De animalitos Antes de todo Antes de volver a pasar Nuestro detector de metales Quiero que vean esto Esto es como una vereda De los animalitos De los De los De los animalitos Que andan viviendo Por aquí así Por toda esta zona Y chequen Es una vereda Y se me hace muy bonita Porque Son unas pisaditas Muy pequeñas Miren Todo eso Se alcanza a ver La vereda Y para acá También se alcanza a ver Toda esa vereda Que se ve ahí Esa vereda Que se ve aquí Ah miren Aquí así Toda esa vereda Es de los animalitos Que andan aquí Venados Y de todo ese rollo Entonces Aquí abajito Como les digo Miramos un venado Por aquí Yo pienso que se vino Por toda esa vereda Es la vereda De estos De los animalitos Que andan por aquí Y sinceramente Pues ojalá Que nos tocara Grabarlo Grabar algo por aquí De algún animalito Para que vean ustedes Que bonito Que bonito es esto Sinceramente Cuando anda uno Más adentro De lo que vienen Siendo las sierras Pues se alcanza a ver Todo ese tipo De cosas Y es muy bonito A ver Vamos a Vamos a volver A pasar Nuestro detector Ahí Nuestro detector De metales Una marca de 26 Posiblemente Una balita Una marca de 26 Vamos a ver Aquí está Es otra moneda Es otra moneda Es lo que les comentaba Como todo este tipo De lugares Imagino que anteriormente Las personas venían Y pues se llevaban Uno que otro Animalito Para comer Chequen Que chulada Vamos a pasar Las varias De anestesia Otra vez Sigue marcando Escuchen Se escucharon Pasos Por allá Búsquenme Se escucharon Pasitos Hay que estar Bien atentos Porque también Si hay venados Puede haber Leoncitos Una marca Buenísima Una marca Buenísima Ya la vi Es una moneda Una moneda Más Es una moneda Más Y al parecer Esta moneda Es Diría yo Que Parece que es Una de 20 centavos 20 centavos De las de la pirámide Amigos 20 centavos De la pirámide Fíjense Y apenas Vamos subiendo Este cerrito Aquí Ya llevamos Como unos Cuantos kilómetros Sinceramente Está bien Carajo Llegar hasta acá Pero de todos modos Vean A nosotros A nosotros Nos encanta andar Donde las personas Nos cuentan Las historias Vaya que Todas las historias De las personas Que nos cuentan Sinceramente Nos fascinan Y siempre Nos gusta ir a ver Si es cierto Que suben Por ahí Nada ¿Vaya de usar Que es de este lugar? No Bueno Vamos a continuar Vamos a hablar A la sheriff Sheriff Ahí anda El compañero sheriff Bueno Vamos a continuar Amigos Y ahora tenemos Una siguiente marca Por aquí Se escucha Compañero Ya Estamos en el medio De la nada Amigos Y el compañero Lexis Le estuve Marque 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 Porque pues Nos agarra señal Pero de vez en cuando Y sinceramente Pues está medio cañón Está medio cañón Andar aquí Sinceramente Como ustedes pueden ver Son Lapsos De puros árboles Son tramos De puros árboles Y sinceramente Está medio cañón Allá a lo lejos Se alcanza a mirar algo Se alcanza a mirar Como un tronco O algo así Pero se me hace muy grandote Entonces vamos a ir para allá Vamos a ir a pasar Nuestras barreras De aquel lado Para ver si podemos Encontrar algo por allá Así es que Pues acompáñenos amigos Sinceramente Si está medio Medio cañón Porque O está muy solo Como ustedes pueden ver Pues andamos Muy lejos Muy lejos Del pueblo Andamos aquí en la sierra Y Por muchas de las ocasiones Como ahorita Le estoy marca y marca Al compañero Y no me contesta Entonces Entonces este Él venía cortito Pero ya de repente Nomás ya nos escuchó Se escucharon pasos Por allá Posiblemente Van a andar Animalitos Por aquí Que se yo Un venadito Un conejo O algo por el estilo Pero sinceramente Pues Está cañón Así es que Pues vamos a seguir Avanzando amigos Y ya tenemos Una siguiente marca Sigamos Bueno amigos Aquí seguimos avanzando Poco a poco Chequen las varillas Nos han traído Para acá Directamente Y así El compañero Alexis No me contesta aún Estoy marque 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 Ya sinceramente Ya me preocupó El compañero Y Pues sinceramente Andando aquí En el cerro Pues la verdad Está cañón Está cañón Espero que Que esté bien El camarada Y que no le haya pasado nada Porque Pues sinceramente Pues Está canijo Pero ahorita Ahorita nos vamos a poner A buscarlo Ahorita nos vamos a poner A buscarlo Y ya este Pues es para que Más que nada Que no se desaparte El compañero Porque sinceramente Se desaparta Y como Los radios estaban Descargados El día de hoy Pues sinceramente Si me da miedo De que le pase algo Así es que Cuando vayan a su canal Regáñenlo Regáñenlo Y díganle Que no se van separando Tanto Hay una marca bien buena De la misma ¡Gracias! De la misma es una moneda es una moneda amigos una moneda se escucha algo bueno, el sheriff bueno, se puso ahí en un lado de la cámara y se está revisando para todos lados pero esta es una moneda es un porfiriano, es un centavo porfiriano un centavito porfiriano amigos vean es un centavo porfiriano y sinceramente es buenísimo vean, se me enchinó la piel amigos se me enchinó la piel ¿será que estamos en peligro? me sigue dando marca es una marca vamos a ver vamos a ver que es lo que podemos encontrar aquí vamos a ver híjole vean esto amigos vean esto amigos vean esto es moneda de plata moneda de plata miren amigos miren nomás que belleza de moneda de plata es una belleza una belleza de moneda de plata vean que bonito color tiene chequen miren nomás como se está como se está quitando el colorcito ese que tenía miren nomás ay dios mio santo que chulada que chulada me sigue marcando hay otra marca ahí hay una marca más hay una marca vean hay echaderos hay un echadero ahí otro echadero acá y vacas no se ven no se ven vacas le voy a dar la espalda a mi compañero chery y no la espalda para el otro lado una marca de 64-65 si si amigos si si híjole mi amigo chery nomás se me queda viendo como es un destigo y está loco es otra de plata amigos otra de plata es otra de plata amigos vean es otra monedita de plata es otra moneda española amigos chequen quiero que vean por ustedes mismos como se le quita la patinita de de la moneda chequen ben me sigue dando marca me sigue dando marca no quiero ser tan tan así pero escuché como un llanto una marca más aquí así espero que esté enfocando la cámara bueno no me voy a esperar que enfoque la cámara voy a enfocarla yo mismo para que ustedes vean ahí está una marca no me voy a esperar Aquí está, aquí está, aquí está, es una moneda Es otra moneda más amigos Ahí está, es un porfiriano Es una moneda porfiriana Un centavo porfiriano Disculpen amigos, pero sinceramente sí me causó un poco de De temor, no saber dónde está este carajo de la Lexis Posiblemente está en peligro No creo, es muy astuto el camarada también Se sabe cuidar, pero de todos modos Está carajo Y es que los radios estaban descargados Ay Dios mío Me sigue dando marca La marca está muy alta Está muy alta la marca Es otra moneda Es otra moneda Y es otro centavo porfiriano Es otro centavo porfiriano Y está, ahí lo tienen Centavo porfiriano Vamos a volver a pasar Nuestras varillas de resistencia Y es como les digo, miren, ahí está un echadero Ahí está otro echadero Ahí está otro echadero Es como si algunos animalitos se vinieran y Dormieran aquí Y pues sí, me imagino que se vienen aquí a dormir Porque está bien calientito con las hojas Se escuchan pasos ¿Qué es eso? Musclei 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está Una bala Una balita Una balita, miren Chulada Vamos a Seguir caminando Porque está bien carajo Este lugar Aquí venimos ya bajando de ese lugar Tenebroso Una marca ahí Vamos a ver qué A ver qué podemos encontrar aquí Esto, esta marca La encontramos con el puro detector Ahorita que veníamos bajando Es que lo que urge más es este Voy a ver dónde está el compañero Porque si está carajo Aquí está Es una bala Una balita Ahí está Es una bala, amigos Vamos a volver a pasar Nuestro detector Aquí Pues bueno Vamos a continuar, amigos Ahorita vamos a una siguiente marca Sigamos, sigamos Aquí hay otra marca, amigos Miren Aquí así Hay otra marca Y aquí está Un pedazo de Lo que viene siendo Parte de la ojiva Ahí tienen Bueno, amigos Aquí seguimos avanzando Poco a poco Aquí así Ahí así Viene el compañero Alexis Ya Ya andamos juntos Otra vez, compañeros Se me había desapartado Demasiado Ya ustedes Escucharon la llamada Y Pues bueno Ahí anda el compañero Y aquí así Nos están traídos Las varillas ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí hay una marca Mucha bala Mucha bala Una moneda Una moneda Una doña Josefa Una doña Josefa Sigue marcando Una moneda Una moneda Antigua Aquí, amigos Se alcanza a mirar Una moneda ¡Vámonos! Muchas turnx2 Aqui hay una la A缀 ¡Vámonos! Uǹ ¡Vámonos! Un ¿Estás grabando, compañero? Sí, estoy grabando, compañero. Una moneda de plata. Ahí está una moneda de plata. No se cansa ver nada. Sigue marcando. No se cansa ver nada. No se cansa ver nada. Simplemente sea una moneda de plata también. Aquí está una moneda grande. Pero no sabemos qué sea. Ahí está. No se cansa ver nada. Nada. Bueno, vamos a continuar, amigos. Sigamos. Ahí está el compañero Alexis. Ya lo vieron ahí. Estaba grabando de ahí al compañero. Y pues lo bueno que ya lo encontramos. Yo pensaba que ya se le había comido un león. Jajaja. 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 Hay echaderos de leones. Jajaja. Jajaja. Hay echaderos como que de animalitos. Jajaja. Por eso. Estaba marque, 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 marque. No. De todos modos no me despegue tanto de aquí. Y es como le digo al compañero. Sinceramente. De estarle marque, marque. Sí, Isaac. Sí se preocupa uno. Pero bueno. Vamos a continuar, amigos. Pues bueno, amigos. Aquí ya vamos terminando esta gran aventura. Sinceramente. Nos fue muy bien. Muy bien. Lamentablemente. Pues sí tuvimos que subir un cerrote bien. Alto, 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 alto. El compañero Alexis se quedó por aquí. Por esta zona de aquí de abajo. Y pues sinceramente. Pues nos fue bien. ¿Verdad? Hasta eso sí nos fue bien. Muy, muy bien. Entonces. Muchísimas balas. Pues la verdad este. Sí, la verdad este. Pues nos agradó el lugar. Pero sí está muy, muy zacatoso todavía. Entonces. Lo mejor va a ser este. Esperar. Es esperar un poco a que. Baje lo que viene siendo la maleza. El zacate que se vaya aplastando. Para poderle dar a gusto. ¿Verdad compañero? Así es. Y a que metan las vacas también. Sí. Que metan las vaquitas. Porque no hay vacas. Entonces como les digo. Aquellos echaderos posiblemente eran. De algunos animalitos de uña. De hecho nos tocó ver un. Un venado. Y. Y si nos quedamos sorprendidos pues. Bueno. No tan sorprendidos. Porque. Si ustedes alcanzan a ver de aquí hasta por allá. Más para allá de aquel lado. Fíjense bien. Esa sombra que se alcanza a ver ahí. Más o menos. Como unos 500 metros para aquel lado. Es donde está la. La carretera. Una carretera antigua. Un camino viejo. ¿Verdad compañero? Que el camino viejo que pasa para allá. Para. Las minas. Si así es compañero. Entonces pues. Ya andamos algo retirados. Demasiado retirados. Iba. Iba a aventar mi dron. Pero. Resulta que. Se escuchó. Se escuchó una aguilita. Pero ahorita vamos a ver. Si ya nos escucha. Para aventarlo. Para que ustedes vean cómo está todo el rollo. Así que pues. Ahí está el compañero. Alexis. Ánimo compañeros. Traiste la araña en tu celular. Jajaja. Uy no. Se convirtió en Spitterman. No, no, no. Yo le tengo miedo a las arañas. Así que alejalo un poquito. Jajaja. Así que amigos. Pasen a mi canal. Jajaja. Jajaja. Bueno. Ahí está el compañero. Ánimo. Y pues ya saben amigos. Mi nombre es. Los encontramos. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bendiciones para todos. Vamos a ver.